... Largaron el premio Kaspur 1, sobre 1.600 metros. Sale rápido a hacer la delantera por el centro de la pista de 7, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 2, por dentro viene ganando posiciones el 1. La cuarta ubicación a dos cuerpos lo viene haciendo el 3, ha abierto el 8. Descontados los primeros metros de la prueba, pasa a comandar por dentro el 1, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, a dos cuerpos por dentro se viene desempeñando el 2, más abierto lo viene haciendo el 6 en línea con el 10, más atrás el 11. Las competidoras dejan atrás el poste de marcatorio de los 1.100 metros. Hay lucha a la delantera por dentro el 1, abierto el 7, luchan cabeza a cabeza, a dos cuerpos por dentro lo viene haciendo el 2, con cabeza de ventaja sobre el 6 y el 10, más atrás lo viene haciendo el 11, a varios cuerpos se viene desempeñando el 3 y el 4. Las competidoras ya están ingresando al codo. Domina el 7 con cuerpo de ventaja sobre el 1, por el centro de la pista se viene arrimando en búsqueda de las punteras el 2, más abierta viene ganando terreno el 11, por dentro el 6, más atrás el 10. Ya en mitad de codo, sin variantes, continúa enseñando el camino el 7, con cuerpo de ventaja sobre la tordilla el 2, a dos cuerpos lo viene haciendo el 6, por dentro el 1, más abierto el 10. Las competidoras de la séptima carrera, premio Caprune, vuelcan en codo, hacen el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se desprende en la delantera el 7, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 2. Por el centro de la pista lo viene haciendo el 10, por dentro el 6, últimos 200 metros de la prueba, la vanguardia el 7, con dos cuerpos de ventaja sobre el 2. Más atrás lo viene haciendo el 10, por dentro el 6, más abierto el 4. Últimos 50 metros de la prueba, fianzada en la delantera el 7, con varios cuerpos de ventaja sobre el 2, pocos metros para el disco. Se impone cómoda la punta del 7, con clara ventaja sobre el 2, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.